¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¡Muy buenas! Aquí en el game viene un vídeo más para el canal En un vídeo de 7 The Sims Grand Cross En un vídeo de la reliquia de Roxy Awakened La Roxy loca, la Roxy reventada de la cabeza La Roxy que ahora sí va a hacer mucho, mucho, pero que mucho daño Le hemos podido hacer la reliquia a Roxy Nos hemos lanzado y hemos priorizado esta por encima de otras Que en teoría en el tiempo debían de haber venido antes Pero hemos visto lo que hace y me parece una barbaridad absoluta Al menos porque el personaje vuelve a renacer prácticamente para ser competitivo en PvP Y es lo que vamos a probar en el día de hoy La reliquia, como podéis ver, aumenta un 3% la estadística básica del héroe Y un 30% el daño crítico por cada aliado humano en combate Es decir, un personaje que va a ir en un equipo de humanos En el cual va a alcanzar un 9% de estadística básica de máximo Y un 90% de crítico Y ahí está el truco, el truco es que va a hacer mucho, pero que mucho daño crítico Aparte de que en la propia reliquia sube unos stats de una manera interesante Especialmente el ataque que sube en un 600 de ataque Prácticamente es una de las reliquias con mayor ataque de todo el juego Y el personaje, es verdad que lo tengo hecho una miseria Como podéis ver no tengo nada especial de skin comprado ni nada de eso Y aún así responde Responde y lo vamos a comprobar en PvP en un equipo de humanos Tal que así Vamos a aprovechar el buffo de Bang de cuarto Vamos a aprovechar a Arturo para que le dé un poquito de defensa al equipo Y bueno, y el otro Scanor simplemente por un poquito de apoyo en los daños Y porque Roxy con su habilidad también de hacer un segundo daño Cuando haya críticos y es un humano el que va en el equipo Pues también le va a hacer bien al propio Scanor definitivo Vamos a probar este equipo en PvP normal Vamos a ver qué tal funciona Y atento a los resultados que puede estar bastante interesante Vamos allá Vale, equipo de demonios Vamos a ver aquí si podemos ver la valía de Roxy Vale, es buen inicio, es muy buen inicio Vamos a ver Porque va a tener comida de huida probablemente Va a tener comida de huida Y no sé si va a ser suficiente con estas cartas Vamos a pensar Ah, es un bot Vale, pues entonces si es un bot vamos a hacerlo de otra manera Vamos a hacerlo así Así Y así Y a ver Ahí están los daños de Roxy Vale Ya se la ha ventilado Con 100.000 de daño al rey demonio Con una carta en bronce Y esto, bueno, si estuviera el rey demonio los daños pues Pues hubieran sido de 150.000 aproximadamente Una cosa así Lo bueno que tiene esta Roxy es eso Que hace tanto daño de primeras Que se puede ventilar en el turno 1 A la amenaza más peligrosa Del enemigo sin demasiados problemas Si acertamos con el tema del De la comida de esquivar Etcétera, etcétera Que pueda tener el rival En principio Con dos cartas de Roxy va bien Vale Este hombre resucita O prácticamente No, no lo ha hecho Vale Vale Vamos a ver esta Esta no está tan fácil Esta no está tan fácil Porque la amenaza La amenaza está ahí Vamos a intentar Hacer esto Poco daño Evidentemente Vamos a ver Roxy El daño que le hace ahora ¿Se muere? No se muere No se muere porque Recuperó vida Pero si llega A pegar un pelín más ahí Se lo hubiera llevado Tranquilamente Vale Ahora vamos a ver Si tenemos la oportunidad En la siguiente De pegar a los tres Para que veáis los daños Vale Ok Vale Ahora El tema de daños Que sería Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Muchísimo Muchísimo daño 150.000 150.000 en bronce Es que es brutal Bueno Esta vez se quita Este de encima ya Ahora sí Y Roxy Que se va a llevar A Meliodas A ver si llega a Meliodas No Va al otro Bueno Nada Un montón de daño Un montón de daño Y Meliodas Lo malo es que va a pegar fuerte ahora Pero bueno No pasa nada A pesar de ser un bot No dejarse un equipo de demonios Uy Y Vale Ya está Así que cuidado Bueno Y esta Esto es single target O pegaba a todos Pega un enemigo Bueno Así podemos ver Los daños de Que hace A single target 100.000 Bueno Yo es que la tengo Era 3 de 6 Creo Como la tengo Pero nada Muy bien Muy bien ahí Vale Es verdad que ha perdido el buffo También que le daba a Arturito Bueno Vamos con una Siguiente partida A ver si podemos lucirla Un poquito más Vale Más del rey demonio Y más de Esta vez sin Meliodas Curiosamente Esta vez sin Meliodas ¿Es bot? Uy No lo tengo claro A ver No lo tengo claro No es bot No es bot Puede tener comida de evasión Pero me la voy a jugar Y vamos a ver Si me llevo el rey demonio Ahí está Comida de huida Ok Brutal daño que quita 150.000 con bronce A los 3 Y Y no se ha muerto Por un pelo No se ha muerto Por un pelo Vamos a ver Porque ahora no me quedan Cartas de Roxy No hemos tenido suerte En la siguiente No sé si nos lo vamos a poder Llevar en el siguiente turno Lamentablemente Le falta un pelillo Este rey demonio De hecho se nota De que si tiene Si yo no tengo a Roxy Subida al máximo Con skins y demás Y En este caso Eso no hacía falta Que lo hiciera Y en este caso El rey demonio Está al tope de máximo Poca cosa Se puede hacer ahí Así que nada Vamos a protegerla un poquito Y esperar Con un poquito de suerte A ver si en el siguiente turno Tenemos la fortuna De De robar más cartas De ella En este caso Vale Vamos a protegernos Y nada Y a esperar Lamentablemente No podemos hacer otra cosa Vale Ahí tenemos cartas de Roxy A ver si aguanta El siguiente turno viva Pero el rey demonio Es que se va a llenar de vida Lo que me temo Es que No vamos a llegar a tiempo Para podernoslo quitar de encima Porque va a pegar en área Al menos una vez El objetivo único Se lo va a hacer Arturo Hasta ahí ok Pero si son dos áreas Malo Oh Encima este Se vuelve a proteger El área Ahí está Brutal El daño que hace Y el daño Single target Que también me lo temía Pues nada Pues a ver Pues a ver que hacemos ahora A ver que hacemos ahora Porque esto si es un problema Esto si es un problema Y no se como lo vamos a resolver No vamos a poder llevarnos la partida Lamentablemente No lo veo No lo veo Hay que intentarlo Pero Roxy se muere Ya lo digo Vale A ver A ver A ver A ver A ver Nah No llega No llega Está ahí Pero que va Se acabó Mira donde estaba Meliodas De cuarto No lo entiendo Pero le ha valido El rey demonio aquí Estaba muy fuerte Muy muy fuerte Es que no me salva Ni aunque no tuviera Carta del rey demonio Es que las tiene Va a hacer un área Y se va a llevar Todo por delante Ahí viene el área Ah pues no es área Ostras Que ha hecho Eso ha sido muy raro Me ha quitado el buffo De Ban No entiendo muy bien Por qué Pero eso puede jugar Podría jugar a mi favor De alguna manera Pero no lo creo No lo creo No me llega No me llega Nada Fijaos ahora ya Después de la reducción De los personajes Que le daban buffo Se nota Se nota bastante Nada Vamos con una siguiente partida Porque esto ya está Más que perdido Vale Pues Un mirror Directamente Del equipo De humanos En el cual Bueno No es un mirror Perdón Tenemos este problema De este señor El Ban Que tendríamos que Quitarnoslo de en medio Lo antes posible El Roxy Tiene reliquia Roxy Diría que no Tiene reliquia Así que bien Pero este tiene que irse De aquí Si o si Así que Vamos a Fula por él A ver si cae ya En este turno Debería tener comida De huida quizá Entiendo No la tiene Pues mal Porque lo voy a Destrozar Vale Ahí está Y Se va Exacto Vale Quitándonos a Ban Ya tenemos Bastante ganado ahí Y ya el resto Es aguantar Un pelín A robar las cartas Necesarias Y ya nos lo Ventilamos El equipo de humanos Si empezamos primero No hay demasiado Problemas Aprovechando El poder Ofensivo Que tiene Roxy Sin ningún tipo De De complicaciones Ahí viene La Roxy de ella Vale Nada que ver Nada que ver Se nota Nada que ver Aquí se ve muy clara La diferencia Entre una Roxy Y la otra Pero muy clara Cuidado que se puede morir Se murió Se murió Por el bonus De la otra Vale Pues nada Pues Han hecho focus A esta Roxy Así que Vamos a hacer Nosotros focus Ahora A Escanor Que es nuestro Mayor problema Es nuestro Mayor problema Así que Vamos a hacerlo Así Así Y así A ver si no lo quitamos Si Si no lo quitamos Tranquilamente además Y nos quitamos También a Nash Así de paso Pero bueno Vale Solo queda él Pues nada Pues Hemos podido ilucinar a Roxy Un poquito Muy poco Pero muy poquito En esta partida Es que Si va en foco a ella Y tenía Tenía Vamos Tenía potencial de escano Para hacerlo Así que nada Ya acabamos esta partida Y empezamos A la siguiente A ver si Nos encontramos Algún poquito De Alguna cosita diferente ¿No? Para variar Ya está abandonado Pues nada chicos Lo dicho Siguiente partida Vale Equipo de De Ragnarok Equipo de Ragnarok Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal El tier en esta ocasión Tiene Arbus Lo que lo hace Complicado Lo hace delicado Así que El segundo ataque Tiene que ser Vale Vamos a ver A lo mejor A lo mejor Tiene Lo que viene siendo Vamos a ver Si hay suerte No lo tengo claro No lo tengo nada claro No tiene huida Lo cual está muy bien Ok Perfecto Tir fuera Y estos dos Que van a recibir daño en área Bueno Y con muy buenos resultados La verdad Muy buenos resultados Vale Pues nada Pierde la vida ahora correspondiente Por Ella Vale Que no está mal Son casi 60.000 daños Menos para O sea 60.000 menos de vida Para esta mujer Para Roxy Vamos a ver Como trasciende El resto de turnos Porque ahora viene el problema De intentar Pues bueno Que no nos remonte De habernos quitado Su mayor amenaza Uf Pues Roxy se cae Roxy se cae No se cae por poco Uf 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 Vale Vamos a intentar quitarnos A este señor de aquí Si es que nos deja Si es que nos deja No lo tengo nada claro La verdad No lo tengo nada claro Es que además Nos baja la probabilidad De crítico Porque tiene El otro también Es que no vea Nada Le vamos a dar Es que Hay que jugársela A hacer el máximo daño posible Es que si no Menos mal que esta mujer Tiene probabilidad de crítico alta A ver este Ni un crítico Ni un crítico Por la reducción de crítico Pero bueno Afortunadamente Hemos hecho bien En tirar el área Para que al menos Nos podamos llevar A lo otro Porque es que De verdad que iba a ser Un latazo Tener a las tres Ahí enfrente Y como los daños Que nos está haciendo Ella Que nos estamos matando Nosotros mismos Esto parece Ahora el showcase De Ella De me mato yo solo Me mato yo solo Porque Ala Roxy fuera No Roxy fuera no Por poco Ahora si No vea Vale No teníamos casi Nada de cartas de Roxy Así que nada Ahora toca Pues hacer daño A Ananasi Para minimizar Los daños De Ella A posteriori Que remedio Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Y Yo que se Y esto en área Por ejemplo Aunque no me hace Mucha gracia Vale Le ha pegado El crítico Lo cual está Casi bien Pero a ver Si esto ya Me quitan Ananasi Y dejamos a Ella Sola Que es como Mejor se puede Combatir a Ella Si Ella está sola Ella Le cuesta A Ella le cuesta A Ella le cuesta Así que vamos a ver Ahora que tal Single target ¿Single target de Ella? Sí Era previsible De que eso iba a pasar ¿Vale? Dos contra uno Y cuidado Que no lo tengo Nada claro No lo tengo Nada claro La verdad Uf 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 Vamos a tener que pegar Doble daño de este Para recuperar algo Pero No lo tengo nada claro Vale Sí Afortunadamente Sí Escanor sigue siendo Mucho escano En estas circunstancias Le reseteamos Reinicia todo Y se queda Nada Ah Claro El daño de muerte El daño de muerte Hace que No le valga de nada La resurrección En ese caso Así que bien Uf Pero sufriendo bastante Sufriendo bastante Para podernos llevar la partida A pesar de que Roxy La ha arrancado bien Quitándonos a Tyr De encima Que era su mayor amenaza Aún así Ella Da ese aguante ¿No? Al equipo todavía ¿No? Vamos con una Última partida Demonios 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 Vale Con casi 200.000 De CC Lo que me da a pensar Que quizá Quizá No tenga comida De De evasión No lo sé No lo sé No lo sé Bueno Vamos a probar Que narices Si es que no nos queda Tampoco otra ¿No? Y esto sí A ver No tiene comida De evasión ¿Vale? Nos da a entender Que el rey demonio Va a caer este turno Y ya está Boom Es que brutal El daño que hace Esta mujer De verdad Y el daño en área El daño en área Que no está tampoco Nada mal Es que es brutal Es que es brutal Vale Vamos ahora A aguantar un poquito La cometida de Meliodas Y a ver si podemos Rematar la partida A ver qué pasa En principio No hay carta De plata Ni siquiera Aunque no la necesita Voy a hacer Single target ¿Vale? Hay carta de plata ahora Que es la que va a usar Meliodas ¿Será en área A lo mejor O en single target? Vamos a ver En área ¿Vale? Arturo Arturo de verdad Que sufre bastante ahí Terrible Y Roxy Sobrevive Sobrevive ¿Vale? Pues nada No le ha salido bien La jugada Hay que rematar Hay que rematar Porque Meliodas Viene ahora A hacer mucho daño Así que Esto por aquí Esto por aquí Y esta Roxy Que tiene que rematar Si no lo remata Escanor antes ¿Vale? Daño de muerte De Roxy Añadido Que le va a hacer Más daño ahí Pam Perfecto Esto Por lo que sea Y Roxy Que se lo ventila Pea Ahí ha costado Un pelín Pero conseguido Conseguido ¿Vale? Ya está Ahora ya sí Estamos tranquilos El rival abandona Y Roxy acaba Como biopanda Este pequeño showcase De Roxy Con su nueva reliquia Como podéis comprobar Mucho daño Comparar con lo que hacía antes Bastante bien En ese aspecto A la hora de 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 poder competir Contra los equipos Que ahora mismo son Mandatorios En el meta actual Y Un equipo que lo hace Bastante divertido de jugar Y muy mejorable ¿No? En el caso en el que habéis visto Porque no tenemos Alex Cano LR Podemos meter incluso Al van De luz ¿No? Y dejar al Último Arturo Que hay el verde ¿No? Que puede meterse de cuarto También para equipo de humanos No sé Hay muchas variantes Pero esta que hemos probado Dos cosas me han quedado claras Una Que Roxy Funciona bien Dos Que Scanner definitivo Se queda un poquito Por detrás ya De este personaje Si comparamos los daños De uno y de otro Ah bueno Y tres ¿No? Que sufren defensa Eso Eso creo que sigue siendo Bastante latente ¿No? Habría que mejorar cositas ¿No? Habría que montar un poquito Mejor la cosa Y tener más amenazas Posibles en la mesa Para Pues poder Hacer más daño al rival Porque es verdad que Si el rival aguanta No está cometida El contraataque Lo tiene relativamente sencillo Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Dadle a like al vídeo Si os ha gustado Suscribíos Para más contenido De 7DL sin Grand Cross Aquí en Nesgaming Y Os remitimos a un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!